what up fam que ondas familia bienvenidos a un vídeo más nos encontramos en el puerto de la libertad en el malecón porque nos hemos venido a conocer el nuevo parque de sunset park aquí adelantito les voy a dejar unas imágenes estén pendientes oye Bienvenido, chau Bienvenido, chau Muy bien familia, les presento a mi familia Mi gente, ya estamos en Sunset Park Aquí en el Puerta de la Libertad Como pueden ver, estamos haciendo fila con mi familia Para subirnos a esta rueda de acá Tiene nombre, pero no me lo puedo Igual, está 10 de 10 el ambiente El calorcito, no sé si pueden ver, estoy sudando Ya son las 6 de la tarde Pero el vaporcito salvadoreño se siente, se siente Aquí en mis espaldas Pueden ver otra rueda aquí La montaña rusa El arbolito navideño Está 10 de 10 Y Allá al final pueden ver aquellas locuras Se va a poner bueno el ambiente Ahorita les voy a dejar más adelante Imágenes de cuando ya estemos En la rueda y en la altura Para poder agarrar unas imágenes calidad Así es que Quédense y estén se viendo por favor Muy bien familia Ya estamos Dentro de la rueda Con Diego Con Frank Con Mayra Uff Qué vista más hermosa La que estamos a punto de presenciar Diego siéntese acá No déjenlo Yo voy a hacer una cámara rápida Aquí no vamos más Ya no te vamos a foto No te esturbo Mi teléfono ahí No Aquí vamos Que tal mi gente Diego Bye bye Muy bien familia Le gustó Si Le gustó Le gustó Mamá 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 Guau Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Bye Diego Bye Woo Woo ¡Gracias! 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 ¡Es la hora de la verdad gente! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Woo! ¡Eso! ¡Vamo! ¡Vamoooos. ¡Hey! ¡Vamos, Sunset! ¡Aquí vamos! Una segunda vuelta. ¿Qué dicen? ¡Vamos con el video! ¡Reacción! ¡Vamos, vamos! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Agárrense! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! 10 de 10 Sunset Park lo ha hecho muy bien ¿le gustó? vamos por más un poquito y y y y Aquí andamos en las calles Aquí andamos en las calles de Sunset Park Muchos vendedores ambulantes Vendedores de mango De panes de mataniños Un ambiente muy tranquilo, muy calmado Está caliente bichos Estoy sudando Vivir en La Usa no estamos acostumbrados A un clima tan rico tropical Como El Salvador Pero Es una chulada Saludos Muy bien familia Uno de los Uno de los típicos que venden aquí En mango Plata de mango La púchica Ahí está ¿Qué cuesta viejo? ¿Qué cuesta el mango? Unos 50 Gracias a todo good Todo good Patrocinando todo good Vaya por la compra del mango Se lleva usted una pulsera Patrocinada por todo good Saludos Muy bien familia Agárrenme De cual quieres Del verde Yo también Pueden seguir también Pueden guardar mi número de teléfono Así puedo ayudar a mucha gente Dale Dale ¿Cuál es tu número de teléfono? 79 87 83 96 Publique Y ayúdenme Perfecto Me pueden hallar como Carlos Mendoza En Facebook No Lo que usted quiera Lo que usted quiera Estoy intentando ayudar Se la venda A nadie más Ok Ahorita me voy a dejar Disculpe Le pido perdón por estar aquí Yo sé que estoy haciendo algo más Listo Muchas gracias por la pulsera Pero yo prefiero donarla O que la venda a alguien más Listo Ustedes me pueden buscar En redes sociales Yo soy Carlos Mendoza Todos los vigilantes ahorita Están Están así Porque hicimos Como aglomeración de personas Y haciendo algo correcto Positivo No estoy haciendo nada malo Claro Él se va a venir a la casa también Y le comparto eso Porque eso es lo que pasa Listo Nosotros los vendedores de la calle Muy bien, muy bien Somos vendedores de la calle Perfecto ¿Qué es lo que ustedes necesitarían Para sentirse más cómodos Vendiendo O apoyados Por parte de La Libertad Y el parque de Sunset Park Tener una plaza Para artesanías En el Puerto de la Libertad Y en cada municipio De todo el país Perfecto Muy bien Porque no solo hay turismo En el Puerto de la Libertad Hay turismo en todo el país Muy bien Necesitamos Los artesanos Necesitamos plazas Plazas No hay mujeres Necesitamos plazas Para nosotros Poder Solo vean la calidad del producto Para nosotros Artesanal Hecho a mano Seguir trabajando Y estar pagando Nosotros podemos pagar un local Podemos O sea Si nos dan el permiso Si nos cobran impuesto Lo podemos pagar Pero denos ubicación Tenemos ideas Todos Todos los salvadoreños Tenemos ideas Pero Las ideas Las podemos compartir Miren Él sigue vendiendo Y él no está haciendo nada Muchas gracias Carlos Gracias Carlos Sigue vendiendo Y ojalá venda todo Gracias Carlos Ahí estamos Carlos Mendoza Dale Listo Ahí estamos en contacto Estamos Muy bien familia Si usted viene a Sunset Park Apoyemos A los vendedores ambulantes Carlos Mendoza Carlos Mendoza El muchacho del mango No están haciendo nada malo Están haciendo algo positivo Siento que Necesitan ser respaldados Por el gobierno Por el Departamento de la Libertad Porque estos No están haciendo nada malo Podrían estar robando Podrían estar haciendo Otras cosas ilícitas Pero al contrario Están ayudando al turista Están ayudando A sus familias Así que Apoyemos esta causa Familia Un claro ejemplo De que la unidad Hace la fuerza Le ayudamos a este muchacho A vender Le compramos mango Y como pueden ver acá ¿Ya terminaste viejo? Ya, ya terminamos Listo Este bicho estaba sudando Cargando esa charola de mangos Y La seguridad aquí del cano lo dejaba Mira Y aquí está El bicho está cansado Pero Yo sé que está muy contento Porque ya vendió sus mangos Así que Apoyemos a los vendedores ambulantes Apoyemos el El talento Las artesanías Apoyen aquí A todo good Aquí está Listo Y Como siempre La unión hace la fuerza bicho Vamos con todo Miren Miren Muchas gracias A ustedes Vlad y tú Porque nos ayudaron Son una familia Miren Todos comiendo mango Todos comiendo mango Y que tal Y que tal Y que tal está el mango Riquísimo 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 Terminó el mango en un lapso de 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Rapidito Con una ayuda Sencilla Pero de corazón Hacia los vendedores de la calle Somos vendedores de la calle Aquí está bicho El resultado Cansado Cansado Pero satisfecho que ya vendiste Ya vendiste Muy bien Y aquí a mi amigo A mi amigo no le compramos mango Porque queríamos mango rayado Pero le dimos una pequeña donación Y espero que le ayude en algo ¿Verdad? Muy bien Listo Miren Él gana poquito Él no gana Mucho peso Pero él para vender Un voladito de estos Él se tarda toda la tarde Ajá Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde De las 4 de la tarde Va a almorzar Y después regresa con más mango Porque lo pela Lo limpia Lo raya ¿Cómo te llamas Pio? Y hay mucho Hay mucho trabajo Daniel Mundo Mira Daniel Ya vendiste Hay mucho trabajo detrás de este De esto Tan pequeño Pero miren Ya lleva comida Para la casa Listo De eso se trata De eso se trata viejo Así es que Gracias ¿Listo? ¿Cómo? Aquí estamos Todo a gusto Para servirle Gracias Ahí están Saludos Muy bien familia Esto ha sido todo El video de hoy Gracias por apoyarme No olviden suscribirse Denle like a este video Comenten Y Gracias por acompañarme En esta aventura En Sunset Park La Libertad Chao